Ahora sí, que vengo aquí en base, compadre. Ya, vamos a explicar el juego, Matías, antes. Te explico. Van a venir Zopilota y Tiburón a tratar de que tú no puedas describir la palabra que va a mostrar Callaza. Tienes un minuto y medio para describirla y los chicos tienen ese mismo tiempo para adivinar las palabras que tú vas diciendo, ¿ok? Vamos entonces a contar. Tres, dos, uno. ¡Eso es pez! Uno. Ahí vienen. ¿Dónde? ¿Dónde van a la plata? ¿Dónde van a la plata? ¿Banco? ¿Dónde van a la plata? Sí, banco, banco. ¿Dónde tú vas a rezar? Iglesia. Hermita. Capilla. Sí. Esa. ¿Alguien de los locos? Uy. ¿Alguien de los locos? ¿Dónde tú vas? ¿Los cruzan los bebés? Babero. Babero. Sí, sí. ¿Para prender en la cocina? Fósforo. Sí. Esa. Una clave. Una clave. La clave para los bancos. ¿Código? Sí. Una persona que trabaja en los bancos. Banquero. Aceite. Esa. Ahora, ¿tomá foto? Con cámara. ¿Dónde ponen las fotos? Marco. Cuadro. Marco. Tomá foto. Cámara de fotos. Cámara de fotos. Cámara. Lente. Cuidado, fotocopio. Cuidado. ¿Dónde usas? No pueden hablar. No pueden hablar. Mati. No, pobrecito. Pobrecito. Peleador va a agarrar. ¿Dónde ponen la cama de fotos? Tripoday. Sí, sí. Un aplauso para Jonathan Maizelo. Un aplauso para Zepilote. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo! ¡Ay! Cuidado, chicos. Cuidado, cuidado, cuidado. Se pica. Se pica. Se pica. Se pica mal. No, Jonathan. Más picó. Si no, pregúntale a Nicola. Ha roto el micro. Chicos, chicos, chicos. Se va a lastimar. Chicos. Es campeón. Vean acá de Zepilote. No, no, no. Zepilote. Es broma. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa, Nicola? ¿Todo bien? Pero, Zepilote. 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 Ah, dime, dime. Nicola quiere defender los de Zepilote. Gracias, Nicola. Nicola, anda, defiende a tu padre. Casi voy, pero ya te había agarrado. Sí, payaso.